Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, hoy fue el último día de trabajo del Intendente José Luis Sala al frente de la Municipalidad del Partido Patagones. Allí hubo una especie de movilización de funcionarios, vecinos, que lo fueron a despedir y que el Intendente salió a la calle, allí frente a la Plaza 7 de Marzo, a estrecharse en un abrazo con los vecinos. La verdad es un buen gesto de parte de los vecinos, un buen gesto del Intendente saliente, que como lo he dicho ya en varias oportunidades, y me refiero puntualmente a José Luis Sala, no estoy hablando del contexto general del gabinete, estoy hablando solo y puntualmente de José Luis Sala. Con quien ustedes saben, hemos tenido en estos 8 años de su paso por la Intendencia de Patagones, muchos desencuentros, discusiones, pero siempre en un marco de respeto y entendiendo que él es el Intendente, que estoy en los medios y que en realidad José Luis Sala y Raúl Álvarez son dos vecinos que son amigos, pero no son amigos ni el Intendente ni el periodista. En la medida que logramos separar esa cuestión, nuestra relación se pudo llevar decorosamente adelante, porque como ustedes saben, y si siguen Mapuchito, habrán visto que en estos 8 años he tenido fuertes críticas hacia cuestiones de la gestión y también hemos ponderado positivamente las que se han hecho de manera adecuada. Es decir, según mi humilde saber y entender, hemos tenido una relación, por lo menos diría yo, pero respetuosa del contexto político-periodístico. La amistad corre por otro lado y no cuenta acá en este editorial. Así que decía, Sala se fue por la puerta grande, como salió hoy, porque estuvo trabajando hasta este último día, como si nada hubiera pasado a pesar de que perdió las elecciones y a pesar de que gran parte de su gabinete, después de la derrota, se mandó al mazo, dio por terminada la gestión antes de tiempo y no hicieron demasiado al respecto. Por eso, me parece que hay que valorar el gesto político de José Luis Sara, de él en lo personal y de algunos y otros funcionarios de su área o del área municipal que también han cumplido. Pero gran parte del gabinete se mandó al mazo. Desde nuestro humilde saber y entender, también así como Sara se fue por la puerta grande, nosotros queremos agradecer puntualmente a Soledad Rica. ¿Por qué digo esto? Porque Soledad ha cumplido acabadamente con su rol de comunicadora de la labor institucional y lo ha hecho de manera excelente, lo ha hecho adecuadamente. Algunos podrán criticar o no, cada uno tendrá derecho a opinar lo que quiera. Desde nuestra visión, el trabajo de Soledad Rica ha sido muy, pero muy bueno y dicho sea de paso, además, le deseamos el mejor del camino a recorrer en su nueva labor que tendrá en pocos días más y que seguramente ustedes se van a enterar a través de Mapuchito Noticias. Hoy no es el tema que nos convoca. Así que bien por Sara, que se fue por la puerta grande y que los vecinos se lo reconocieron y un gran abrazo a Soledad que ha cumplido con su labor y que además, insisto, va a tener un rol preponderante en alguna gestión por la región y que lo va a hacer seguramente con el mismo empeño, con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo y con la misma dedicación que lo ha hecho hasta el presente en la Municipalidad del Partido de Patagones. Así que merecido reconocimiento a su trabajo por todo lo que ha hecho.